y hola bienvenidos a un nuevo gameplay de que mafia 3 haber habíamos dejado acá justo escapando de la policía vamos a tratar de escapar a ver si se nos da esta vez a ver vamos rápido tiene que ser esto eh 3 2 1 vámonos ok nos vamos por acá no tengo idea bien por donde meterme como para que guarda vamos por acá ok nos están disparando a lo loco vamos a tratar de no sé de salvarnos de la policía de alguna manera ok bien vamos bien ahí viene uno por la izquierda hay que tener cuidado con eso bien acá aceleramos y nos vamos nos vamos para el otro lado del puente y ahí no seguramente esperemos poder perderlos aunque son más rápidos que yo espero que te pusieras el cinturón gilipollas no no guarda aceleramos aceleramos no quiero doblar porque me la voy a seguramente me la vaya a colocar contra algo bien acá sí doblamos no me puedo esquivar a la policía y acá me parece que no hay no hay escapatoria estamos en un lugar medio complicado o más policía adelante yo creo que es difícil escaparse de la policía guarda subimos acá bien 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 zafamos no por lo menos lo dejamos atras guarda 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 no te la puedo creer es que es muy complicado muy complicado vamos por acá guarda salimos por acá guarda hay otro más ahí yo no te la puedo creer pero contra que choque no es una barrabasada este juego venimos por acá es como no es muy complicado vamos a tratar de escapar para allá despista la policía a ver cómo puedo despistar la policía vamos a tratar lo que pasa que aparecen justo enfrente uff dale una piedrita agarré una piedrita agarré a ver si vamos por acá yo ya la verdad que mal el mal humor es por por los defectos del juego nada más ok ahí está toda la policía ahí atrás ahora va a aparecer un policía delante de la nada bueno no porque vienen acercándose atrás cuando se acercan de atrás no aparece ninguno ahí mirá mirá ahí apareció uno de la nada ok si ok si dale chocame chocame que te encanta vamos por acá otro más mirá ok me quiere frenar ok venimos por acá vamos está complicado oh oh pero espera papá espera un poco espera un poquito ok a ver a ver a ver a ver ¿eh? ¿eh? no entiendo, no entiendo nada ¿volvemos a hacer la misión o qué pasó? me lo dio como por perdido ¿no? ok ok no entiendo qué pasó arrastra al colega hasta el asiento de atrás y tú ten un poco de dignidad dios lo que pasa es que en un momento los habíamos distraído capaz que me la dio por completa la misión ahí y no, no tengo idea y no, no tengo idea bueno, vamos ahí cuidado con la poli me dice pero si no hay policía ahora venimos por acá vamos a ir a 1900 metros lejos durante un par de años durante un par de años pensé realmente que ya se habían acabado estas torradas de James Cagney pero aquí estoy por acá viene gracia te hacía más del tipo Ed Warhead Robinson ja pues mírate bien chico dios también tiene su sentido del humor vale que está como una chota pero lo tiene cállate deja de tocar bocina ok ya estamos casi llegando bueno casi llegando 1500 metros vamos a tratar de apurar así no se me aburre la gente tranquilízate un poco chaval ya queda poco venimos venimos por acá que doblada esa eh vamos vamos que ya llegamos y vamos a seguir con las misiones principales ya llegamos una semana con el juego una semana de todos los días un capítulo si es que no le pijé algo si es que 900 metros señores ya llegamos tiempo restaste 8 minutos para que no se ok vamos a apurar porque me parece que hay tiempo vamos a acelerar 8 minutos 15 y estamos a 500 metros venimos por acá rápido callate la boca espero que te pusieras el cinturón gilipollas ok ahí hay que doblar así que vamos frenando para hacer por lo menos una doblada un poquito más fácil ahí está a 100 metros y tenemos 7 minutos restantes ya casi llegamos ok ok y esta cenamos no no dice ok listo ufff a ver por favor yo no he hecho nada no has hecho nada ibas a matarme solo hacía lo que el tío sal me mando ah nunca le caí bien a ese cabrón pero nunca había intentado algo así yo no yo no vamos mikey porque me quería muerto dijo que eres un puto emigrante norteño oh que aquí no pintas absolutamente nada oh joder escucha a dios le preocupaba que te enterases de lo del casino y que fueras a chivarte a leo y a la comisión ¿Qué casino? No responde a la pregunta. Tío Sal, ¿has visto la obra? Al otro lado del lago está construyendo un casino. Por allí quiere pasarse a lo legal, convertir esta ciudad en Las Vegas. El juego es ilegal. Claro que lo es. Por eso se está dejando una pasta, para que cambien las leyes. ¿Quién más está metido en esto? No lo sé. ¡No lo sé, lo juro! Mira, te he dicho lo que quería saber. Vas a dejarme marchar, ¿verdad? Me suena que no. Sí, claro. Puto imbécil de mierda. Ya limpio yo esto. Bueno. No hace falta que te quedes. A ver con qué seguimos. Te espero una parte de todo lo que sabes. Ya sé cómo funciona, tendrás tu parte. Hay una mujer, Alba, que me ayuda a veces. Cubana. Mala como ella sola. Ve a verla por si necesita algo. Podría ser una forma de... Pero que voy, por migajas. En el almacén. Aparte no necesito plata. Los peces también tienen que comer. ¿En qué momento se enteró de que Salmarcano quería construir un casino al norte de la ciudad? Bastante pronto. Michael Greco se lo dijo a Lincoln. ¿Y el plan de Lincoln Clay era atacar diversas entidades relacionadas con el casino de Marcano? Entre los sobornos que pagaba para que legalizaran el juego y el dinero que debía enviar a la comisión, Sal apenas podía maniobrar. Así que Lincoln se aprovechó de aquello y obligó a Sal a tomar algunas decisiones difíciles. Decisiones que limitaban sus opciones. ¿Ok? ¿Ese es el futuro casino? ¿En serio? ¿Sacaríamos el doble de pasta moviendo heroína que con un estúpido casino? No, quizás el triple. Esto no es por dinero. Es broma, ¿no? Si no paras de decirme, no quiero excusas de mierda, ¿vale? ¡Paga lo que debes, joder! ¿Crees que esto es un juego, hijo? Y es culpa mía por hacerte caso. Por no haberte corregido. Pero no es un juego. Todo esto te consume. Pasa factura. Llevo 43 años sin dormir bien. Y tras lo de Lucio, mierda. Bueno, pillamos a los mamones que lo hicieron. ¡A todos ellos! Ya lo van a encontrar. ¿Qué quieres que haga, eh? ¿Abrir la puerta y dar la mano a la gente que entre? ¿Darles alguna palmadita en el culo? Lo haremos juntos. Y en unos años, cuando todo esto se haya calmado, te harás cargo. Buscarás una buena mujer y tendré nietos de una puta vez. Menudo coñazo. Es la única forma, hijo. Bueno, bueno, bueno. El mundo cambia. Antes cada cual tenía su sitio. Pero hoy todos reclaman igualdad. Y todos quieren sacar tajada. Negros, chinos, irlandeses, todos. Nuestra forma de hacer las cosas ya no vale. Ok. Esto sigue en cinematografía. Sí. Pura. Si me vienes con algo así, Lu, más vale que estés seguro. Sí. ¿Lincoln Clay sigue vivo? No me jodas. Bueno, ya se enteraron. Asignamos hábito. No sé qué cosa. Favores obtenidos por tu socio. No tengo idea. Habla con alma, traficante, misión opcional desbloqueada. Conversión desbloqueada. Conversión. Conversación. Un camino. ¿A quién le disparamos? Conversación. ¿Otra conversación más? ¿Alguna conversación más para desbloquear? Ok, un favor obtenido, que no sé qué será. Otro favor. ¿Algo más? Otro favor. ¿Cuántos favores obtuvo este muchacho? Atrapa a Michael Greco, completado. A ver, a ver, quiero ver qué nos da, ¿no? ¿Qué nos habilita? Ok, tenemos cuatro granadas, que no sé qué onda. Acá tenemos para entregar otra vez yerba. Yerba, o como le quieran decir. Y tenemos, nada, la misión principal. Bueno, tenemos la otra parte de la misión. Así que yo creo que vamos a ir a hacer eso. El informe de Burke. Vamos a ir a buscar el informe de Burke. Ok. Queda lejos. O sea, vamos a tener que manejar mucho. Y tenemos que doblar en esta. Ok, doblamos. Qué raro lloviendo en esta ciudad. Venimos por acá. Mil cien metros. Ok. Vamos. La verdad, la verdad, están buenas las misiones. Por ahí le falta un poco al juego, me parece a mí. De poder comprar autos. De poder modificarlos. De poder comprar casas. Modificar las casas. Comprar súbditos que me ayuden. Qué sé yo. Cosas. No sé, cosas le faltan. Lo veo muy, todavía muy... Muy verde el juego. Venimos por acá. Con algunas cosas que no son tan complicadas de implementar. No estoy pidiendo... Ok, venimos por acá. Y vamos a... Agarrar... Bueno. Está bien, eso queda feo. Venimos por acá. Ahí está. Estamos en el estacionamiento. Un momento bajamos. Subimos por acá. Y vamos a hablar. No, vamos a agarrar en realidad el otro... El otro informe que había. ¿A quién disparamos? ¿No te has enterado? Nos vamos a encontrar en medio de una guerra racial. He visto disparar. Creo que estaré bien. Oye, con este fusil soy el puto Wild Bill Hickok. ¿Y cómo lleva el padre todo esto? Ese sangriento sendero de venganza y destrucción en el que te has embarcado. Todavía no está satisfecho. Cree que eres poco menos que el demonio. ¿Sabes que eché un vistazo a su hoja de servicios? Tranquilo, solo por curiosidad. Era médico, pero entró en combate en Klimback, con la 614. Según parece, acabó con dos tanques alemanes y mató a 16 hombres. Muchas muertes para un futuro cura. Era muy distinto. Fue durante la guerra. ¿Y no lo es esto? Te diré una cosa. No vencimos en esa guerra preocupándonos por no herir los sentimientos de nadie. La ganamos mandando a los alemanes y a los japos al medievo a base de bombas. Al padre le conviene recordarlo. Uno de tus subjefes generó ganancias por primera vez. Las ganancias disponibles siempre se muestran en el mapa junto al icono de refugio del subjefe. Ok. Los ingresos de tu subjefe. Mejora tus ingresos asignándole negocios y distritos. Ok. No me seguirás guardando rencor por investigar al cura, ¿no? No me digas que no se empieza. Agarramos esto. Agarramos esto. No me digas que era bien el robo. Quería quedar en paz con Sal y así recuperar Puanverdum. Siempre ha sido un capullo. Sí, como los demás irlandeses. Pero odia a Marcano tanto como tú. Sí, vale. Lo menos que puedo hacer es ofrecerle venganza al viejo Dani. No me jodas. Se pasa la vida en un bareto de mala muerte de Puanverdum. Duffy se llama. No te costará encontrarlo. Duffy. Será mejor que valga la pena. Ok, vamos allá. ¿Hay que matarlo o qué hay que hacerle? No sé. Vamos a buscarlo. Sí, salimos por... Acá está el baño. Salimos por acá. Y por acá. Ok. No me quiero perder. Habla con Burk. Vamos a hablar con Burk. Venimos por acá. Nos vamos. Vamos a tratar de ir haciendo rápido las misiones principales. ¿Ves? Callate. Vamos por acá. Y me dijeron que hay alguien que me quiere dar plata o algo así. Así que vamos a buscarlo. Opa. Me llaman por teléfono. Complicado. Complicado porque estoy grabando. Así que que llamen nomás. A ver. Acá están las ganancias. ¿Ven? La banda de Vito te rinde cuentas en el restaurante italiano junto al río. Ok. Tenemos que ir a un lugar bastante lejos. Lamento mucho lo del teléfono. No lo puedo silenciar. Estoy lejos del teléfono. Y con un gato en mis piernas. Entonces. Es complicado. Situación complicada para grabar un video. Puede ser. Vamos por acá. Igual tenemos que conducir hasta ahí. Así que no me preocupa. ¿Tenés un gato en las piernas? Sí. Se me subió un gato y está durmiendo en mis piernas. A ver. Venimos por acá. 2.200. Algo un poquito más cerca. No había nada. Ok. Vamos para allá. Cinco minutos yendo al lugar. Más o menos. A ver. Doblaremos acá. Ok. No. No me di cuenta. Me lastimé. Pero bueno. Como una bobera. Porque no pude frenar a tiempo. Vamos por acá. Todo derecho. ¿Por qué hay tanta policía ahí? No tengo idea. Doblamos acá. Y seguimos derecho. Hay mucha policía por acá, ¿no? Seguimos derecho. Vamos. Acá doblamos a la izquierda. Frenamos un poquito para poder agarrar. No. Opa. Es que la lluvia me destroza el manejo. Doblamos por acá. Y ya estamos un poquito más cerca, ¿no? 1.100 metros. Bueno. Vamos. Bastante más adelante hay que ir. Hay que cruzar un puente. Sí. Acá a la derecha. Es increíble como tengo que frenar, doblar. Y todo derecho. 600 metros. Bien. Ya estamos. Ya estamos. Ya llegamos. Ok. Ahí había un enemigo. Que no sé qué es. Ya llegamos. Apareció una patrulla de la nada. Casi llegamos. 100 metros. Bajamos. A ver. ¿Qué hay que hacer acá? Entramos. Ah. Inténtalo por la puerta trasera. A ver. Venimos por acá. Ok. A este, ¿no? Hay que hablar. ¿Por? ¿Cuánto tiempo? Lincoln Craig. Puta madre de Dios. Esta sí que es buena. ¿No estabas muerto? Me lo dicen mucho. ¿Qué coño? Vengo a hacerte una oferta de negocios. ¿Y eso? Voy a ir a por Marcano. A por sus hermanos. Y todos sus socios. ¿Quieres mi ayuda? Yo creo. Que cuando nos ocupemos de Barbieri recuperarás Juan Verdun. Luego discutiremos qué pasa con el resto de la ciudad. Ah, la mierda. Ya trabajé con putos morenos una vez. Y mírame. Pues yo creo que no hay mucha diferencia entre antes y ahora. Te escuchaba bien, negro cabrón. ¡Ah! ¡Ah! Danny estaba tan quemado que me dejaron verlo por última vez. Si alguien va a matar al puto Marcano, soy yo. Si Marcano no está en uno de esos maletos de mala muerte, no creo que tenga mucho de qué preocuparse. ¡Ande, jodete! Este viejo tiene más huevos que todos vosotros juntos. Puto ingrato. Ok, estoy bajando al gato de mis piernas y ya poniéndome cómodo para esta misión. A ver, conduce como un loco, ta ta ta, hay que convencer. Ok, venimos acá. A ver, a ver, flaco. A ver, flaco, tanto. Sí, sí, sí. Ok, venimos por acá. Todavía no. Ok. Cielo santo. A tomar por culo. No es el mejor lugar. Lo que tengas bastante, dímelo. Nos quedamos de costado. No te la puedo creer. Ve a hacerme un puto bocata, desgraciado. Disculpeme. ¿Eh? Es que me quedó el auto, no lo podíamos mover. Mataste a Burke. Cuac. Sin Thomas Burke, la guerra de Lincoln contra Salmarcano terminó antes de... Dios, bueno, espera, papá, omitir. Eh, vamos al punto de control anterior. Se me dio vuelta el auto, creo. Mala suerte. Vamos a regresar a esa misión. Ahora sí lo vamos a... A que se vuelva un poquito loco. Vamos a manejar mejor. Y no nos vamos a meter por esa calle de porquería. Vamos a tratar de buscar una calle más... Más fácil para conducir. Ok. Entramos acá. ¡Correte, flaco! ¡Correte, flaco! ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Ya te fardabas tanto de huevos... Vamos. Podríamos dar un paseíto a ver quién se raja primero. ¿El blanquito o el blanqués? Vamos por acá, que me parece mucho mejor para andar. Ok, exceso de velocidad. Una colisión. Exceso de velocidad. Vamos. Vamos a empezar a acelerar. Vamos, que le agarre miedito. Vamos. Ahí estamos. Hay que acelerar, hay que acelerar con todo. Exceso de... Auto casi golpeado. Exceso de velocidad. Ya casi lo tenemos. Vamos, aceleramos un poquito más. Y ya estamos. Ya estamos. Listo. Bien. Bien. Mirá donde me... De ahora. Sal de mi puto coche. Ok. Lástima. Dame tiempo para dormirla y ven a verme. Ok. Creo que se nos ocurrirá algo. Vaya nomás. Y nosotros necesitamos un auto. Ok. Este me gusta. Nos vamos. ¿Y a dónde nos vamos? Qué buena pregunta. Ahí. Donde está marcado. Así que vamos para allá. Ah, agarré el peor auto que pude agarrar, ¿no? Es más, se está llamando a la policía ahora. Tengo 10 policías a la derecha. ¿Por qué hay tanta policía ahí? Será la central de policía, qué sé yo. Ok. Vamos por acá. Tenemos que ir a 400 metros nada más. Así que no me molesta. Venimos por acá a 300 metros. Ya casi llegamos. Guarda con este auto. Doblamos acá. Esto. Esto es conducir, ¿eh? Bien. Vamos a lo último. Doblamos. Acá a la derecha. Hace mucho que no hacemos una misión normal, ¿no? Ok. Doblamos acá a la derecha. ¿Qué hay que hacer acá? Ok. Dejamos el auto acá. Bajamos. Acá hay toda gente vestida de verde. No tengo idea. A ver. Entramos por acá. ¿A quién vamos a ver acá? Ah. Ok, ok. Barbieri. 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 Bueno, es hijo de la gran puta. Eso desde luego. Ya sabes lo que quiero, bud. Dime algo útil. Barbieri vende al piste. De la destinería Sweetwater. Al piste. Bebercio. Prima. Alcohol. Alcohol. Licor. Aguardiente, idiota ignorante. Joder. Dios, ¿con qué... Negrolandia. ...vosotros los muerenos. O del pisteo, desde luego. Qué poco has vivido. Lo monté todo yo mismo. Y luego vino ese mamarracho. Y me lo quitó. La rodilla. Lo mandó todo a la mierda. Barbieri debe sufrir. ¿Me oyes? Que muera. Lentamente. ¿Qué más tiene, aparte de la destinería? Sí. Dirige el viejo matadero Roberto. Y allí hace algo más que cortar filetes raquíticos. Si te arrastra allí. Es historia. Uy, qué leído. ¿Qué más tiene, aparte de la destinería? Ah. Pero en cuanto muera, Barbieri, darás un paso adelante. Haré más que dar un paso adelante. ...tomando en esta puta ciudad. ...do... ...que muestra el último edificio. Siento sincero. Para mí no hay ninguna diferencia. Bueno, bueno, bueno. Vamos a tirar algunos tiros que yo ya estoy oxidado. Dios. Bueno, vamos. Vamos a la destilería. Tenemos dos lugares. Destilería y después tenemos la carnicería. Los dos lugares. Espero que podamos ir a los dos lugares a matar gente un ratito. Vamos. Ok. Salimos de acá. Vamos a... Sí, agarramos el mismo auto que es el único que tenemos. Entrega de vehículos. Podés llamar al servicio de entrega de vehículos para que te lleven autos de tu garage. ¿Eh? Autos... Encárgate de tus lugas tenientes y capos de Marcano para desbloquear autos nuevos. Ah, mira. Ok. Eso está bueno. Igual todavía no tenemos ningún auto. No sé cómo es bien el tema ese de los autos. Venimos por acá. ¿Y a dónde hay que ir? No tengo idea. Pero bueno, vamos. ¿Algún lugar me está llevando el GPS? ¿O no? No. Ok. Acá tenemos... Habla con Nicky Burke. Nicky está deseando ayudar como para recuperar el Illich Point. Ok. Vamos a hablar con este. A 23 metros. Bajamos acá. Bueno, tampoco estaba tan lejos, ¿no? Venimos por acá. Hablamos con este. Lincoln, aquí. Ok. Me sorprende verte aquí fuera, Nicky. Sé lo que planeas hacer. Y no podía quedarme aquí sentada viendo como mi padre te enviaba ahí a medio gas. Mierda. Tu padre nunca ha sido de dar detalles. Lo que no te dijo es que el hombre que lleva la destilería Sweetwater se llama Carl Bevers. Un gilipollas de campo bien duro. Su familia distribuye alcohol. Lo vende a las tiendas de la zona. ¿Dijo Bevers alguna vez dónde guarda sus alambiques? Tiene buena cabeza para distribuir cosas. Se dice que tiene un mapa escondido para sus conductores. Algo así podría ser muy útil. Tal vez intente convencer a uno de sus hombres de que me diga dónde está. Tenemos a otro hombre vigilando la planta de productos cárnicos. Ok. Bueno, ya tenemos las dos opciones que ya sabíamos. Agarramos esto que por ahí nos sirve. Salimos de acá. Y... ¿Dónde dejé el auto? Ahí. Vamos por el auto. Y vamos a ver ahora. Tenemos dos opciones. No, de acá salimos. ¿Esto qué es? Ok. Hablamos con este. ¿Y esto qué es? Ok. Si no tenemos... Ok. Matar a alguien acá. Es que estoy en duda. ¿Qué podemos hacer? No. Primero vamos a matar a este que está por acá. Son misiones por ahí muy secundarias. Pero es que nos pueden ir sirviendo. Ah, no te la puedo creer. Golpea una cosita y el auto es como que se destruye. Vamos por acá. Necesitamos autos mejores. Eh... Sí. ¿Ven? Ahí. Golpe restante. Hay que hacer 30.000 de daño. Así que venimos acá. Bien. Esto es lo que me gusta a mí. Tenemos media hora de diversión. Bajamos. Ok. Ok. Supuestamente hay que matar a uno que está por acá. ¿No? Agarramos esto. Ok. Guarda, guarda, guarda. Estás en una zona restringida. ¿Me ve? ¿No me ve? Vamos a mirar por aquí. Es que no me di cuenta que había uno ahí arriba. A ver. Callate la boca. ¿Quién te dijo que me podías gritar? Ok. Tenemos balas. Uh, pero este me gusta mucho más. Agarramos esta. 30 balas. Bueno, no pasa nada. Venimos acá. Se necesitan 3. Tenemos 2. Ok. Antes entonces necesitamos conseguir... Ok, ok. Guardamos el arma. Vamos a ver si podemos conseguir por acá nomás uno de esos. ¿Cómo sabés si lo podés conseguir? Fácil. Manejamos un poquito. Ahora volvemos ahí, eh. No se preocupen. Eh, necesitamos... Acá no va a haber nada, ¿no? No. Volvemos para atrás. Ok. ¿Qué somos? ¿Vamos a ir con eso? ¿O podemos...? No, bueno. Necesito hacer uno de esos. A ver, a ver. Busquemos... Busquemos un segundo, uno más de esos. Pero no veo ningún... No, bueno. Ya fue. Vamos. Vamos así como estamos. A ver, tampoco es tan difícil, ¿no? Entramos ahí dos, tres personas que veo por ahí. Cuatro como mucho. Cinco como demasiado. Así que vamos ahí, matamos todo. Nos llevamos todo lo que podemos y chao. Otra cosa. Si conseguimos uno en lo que vamos, genial. Si no, no hay problema. ¿Esto qué hay que hacer? Hay que robarlo. Destruye. ¿Y cómo destruyo esto? Guarda, guarda, guarda. ¡Estoy viéndolo con mis propios ojos! ¡Vamos allá, chicos! ¡Ha cubierto! ¡Opa! ¡Listo! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Hay uno por acá! ¡Hay uno por acá! ¡Ahí! ¡No! ¡Listo! ¡Agarramos esto! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Hay que correr! ¡Hay que correr! ¡Listo! ¿Habrá avisado ya? ¿Agarramos esto de acá arriba? ¿Agarramos la plata? ¿Qué más? ¿Esto qué es? Hay un tren acá Acá hay un tren, ¿me entienden? Ahí, destrozamos esto A ver ¿Entramos acá? ¡Uh! Que acá hay más Ahí está Estamos sacando un poco de plata No mucha Ok Acá hay plata Acá hay un arma un poquito mejor ¿Esto qué es una pistola? Quedate quietito Ahí está Agarramos esta ¡Uh! Cinco tiros tiene Pero creo que es poderosa esa ¿Esto qué es? No es nada ¿Qué me queda acá adentro? ¡Ah! Barriles Un segundo Agarramos esta arma Ahí está ¿Algo más me queda acá adentro? No Ya está todo Hay que destruir este camión Ahora vemos A ver si lo podemos Llegar a destruir De alguna forma Con granadas Quizás, ¿no? Tiramos una granada ahí ¡Bien! 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 Bueno Y hecho esto Eh... Sí Agarramos el arma de acá afuera Porque me quedé sin balas Ahí está Tenemos 10 balas en una Dos... Bueno Lo que hay Lo que haiga Vamos por acá afuera Acá tenemos Un auto más o menos bueno Ok Vamos con este ¿Y a dónde nos vamos? Me preguntarán Hmm Eh... ¿Esto qué es? Eh... Pa 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 Su leal banda Nunca se aleja demasiado No sé qué es esto Vamos ahí Vamos Interrogar a los No sé qué Vamos por acá Hay que interrogar a una persona Acá nomás Bajamos Así somos nosotros Y... Nos vamos ¿Cómo entramos ahí? Tampoco me dicen mucho ¿No? Venimos por acá A ver Ok De alguna forma No... Bueno Bueno Nos metemos acá A ver Ok ¿Qué ha sido eso? Ahí viene Ahí viene Ahí viene Podríamos correr Hacia él También Y matarlo Listo Ok ¿Qué me dio? Eh... No Por ahora Prefiero el que tenemos Guardo Guardo Ahí había uno Estoy loco O vosotros también Lo habéis oído Ok Sacamos a uno más De acá Hay un sentinela Y hay uno Para interrogar Matamos a este primero Hay que tener mucho cuidado Con los sentinelas Porque si no Llama otra gente de afuera Si Bevers pretende mandarme A que me ocupe de esos palurdos Tendrá que empezar a pagarme Un plus de peligrosidad Ah, son tres Guardo 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 Guardarme los huevos No es buena idea Colega Ok Ahí viene Guarda que ahí Está el de interrogación Ahí cerca Espero que no lo haya visto Nadie esto Por lo visto No Ok El sentinela Está muy cerca ¿Qué le pasa a este? Ahí quieto Ok Ahí viene Vení Señor Alucinación Vas a alucinar ¡No! Ahí está Vení Vení Sentinela Ok El que hay que interrogar Creo que no se dio cuenta De las cosas Guarda Estamos como Medios complicados Con la situación Hay tres personas Vamos a Tratar de llamar Lo que pasa es que Ese está como muy 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 suelto ¿No? En un lugar muy complicado Vamos por acá Acá no me ve Hay uno Dos Estoy complicadísimo Se suponía Que no ibas Disparadle Por el amor de Dios Vamos Que no lo maten Cuéntame todo Lo que sepas Sobre la destilería Sweetwater Todo el dinero Que ganamos Vendiendo licor Sé donde lo almacenan Ok Lo reclutamos Guarda Nos curamos No Recargamos ¿Qué hay por acá? Ok Ahí adentro hay destilería Vamos a destrozarla Botiquín de emergencia Me puede ayudar Para alguna en momento Vamos por ahí Es por acá adentro Abrimos esto Fácil Rápido Ahí está Y Ahora Uff Ok Y ¿Dónde está el botiquín? Acá Supuestamente acá atrás Supuestamente acá Supuestamente acá Agarramos esto Bien Acá hay más plata No sé de quién será esto Pero me lo llevo Eh Ok Intrusión Territorio enemigo Pero acá ya estamos Roba El bar De policías ¿Eh? ¿Hay que robar Un bar? Bueno Vamos a robar un bar Acá no pasa nada Esperá A ver Vamos a hacer algo inteligente Vamos a venir acá Pues si encima es un bar De policías Estamos Al horno Necesito reabastecimiento En Puan Verdun Voy directamente Necesito armas Pero a morir ¿Eh? Ahí viene Vení Abrime esto Abrime Algo que te venga bien Enseñame lo que sabes A ver Vamos a gastar toda la plata Que tenemos Porque la verdad Armas de fuego A ver Armas automáticas ¿Cuánto tenemos En plata? Ok Tenemos para Una Una pasadena La compramos Munición al máximo Y vamos a comprar Una chiquitita Esta ¿No? Pero esta que va A una mano Ok También Ah no No tenemos plata Bueno Vamos a tener que Comprar Ok Ya tenemos eso Lo que queríamos Armas automáticas Pistolas A ver Que tenemos En pistolas Ehm Esa no me deja Con silenciador Que locura Ehm 20.000 Ehm Ok Tengo Ok Dejémoslo ahí Supongo que está satisfecho Ya nos veremos Ok Compramos un arma Terrible ¿Cuál es? No Un AK-47 Parece Ok Ok Con esto ya estoy conforme Vamos a A robar eso De policía No sé si hay que hacerlo A lo loco O hay que ir despacito Para que no me vean Ahora vemos Ok Uh Tiene un montón de cosas Ahí adentro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No tengo nada en la mano ¿Se puede entrar acá? No A ver Uh Es que está lleno De policías Mal ¿Se puede entrar Por atrás De alguna forma? A ver Vamos por acá atrás Vamos a ver A ver Callate la boca Acá Acá se puede abrir Abrimos esto Ok No Me cubre sin querer No Esperá loco de porquería No Esperá loco de mí Vamos Me la mandé De una manera Y más acá Que está lleno de policías A ver Estamos complicados Ok Venimos por acá No Guarda Guarda A ver Me la mandé De una manera Guarda Necesito armas Vamos rápido Disculpen si estoy en silencio Pero es complicadísimo Esto ¿Por qué no hay armas En el piso? Recargamos No No Era imposible Maté ¿Cuántos maté? Ok Hay que hacerlo Muy Despacito Lo que pasa es que no lo vi Al que estaba atrás de la ventana Vamos de vuelta Vamos a tratar de hacerlo Un poquito mejor Que esta vez Tratar de llamar menos La atención Un segundo Voy a prender la luz Porque acá se está haciendo de noche Y no veo nada Ahí está Voy a cerrar la ventana Porque me estoy muriendo de frío ¿Por qué aparecemos acá? Ok Salimos de acá A ver Quiero ir a robar eso de policía Está a 100 metros Ok Más o menos Más o menos sabemos Cómo hacerlo Más o menos ¿Cuánto tenemos balas? No tenemos balas Ok Vamos a llamar Sí Ahí vamos a necesitar 254 millones de balas Así que vamos a tratar De llamar al Al que viene Con la munición Venimos por acá Lo llamamos por acá nomás Ahí Allá viene Ok Vení Quedate por acá Abrime las puertas A sacar más Bien Esto es bueno Que no vaya al lugar Donde lo llamé Sino donde estoy P Munición completa Listo Ok Tenemos poca plata Así que Tengamos cuidado Con la munición Porque no lo vamos a poder Hacer muchas veces Ya sabemos Más o menos Cómo va el tema Aunque esto No lo había visto A ver a dónde Me lleva esto Vamos a corrernos Al costado Cuando abramos Ok Parece un lugar Vacío ¿No? Parece Abrimos esto Guarda Abrimos esto Ok Ok ¿Por qué está Este lugar vacío? Me pregunto yo No lo sé Vamos a tratar De investigar Hay un montón De policías Pero Ok Nos ocultamos acá Está complicado Vamos Listo Venimos por acá Tiene que haber alguna forma De ir metiéndonos Ahí Ahí Ya la vi Ya la vi Ok Vamos a hacer una cosa Nos escondemos por acá Si yo abro eso Me van a ver Llamamos a uno Y acá me va a ver Me va a ver Yo creo que me va a ver Si me empieza a ver Salimos corriendo Y lo matamos Ok Vamos rápido Ahí Rápido Ahí Hay 300 policías Adentro No nos vamos a meter Vamos Ok Nos vamos de acá No 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 Listo Acá ya no No me ven Buscando Me están buscando Ok Ya nos vamos Nos vamos de acá Por eso está lleno de policías Venimos por acá Vení Largo Nos vamos Eso Así se hace La misión Ok A ver A donde vamos ahora Vamos a ir Tenemos esa misión Vamos a ir primero Por la calavera esta Vamos a matar al que Hay que matar ahí Cuanto vamos 49 minutos de video Más o menos Ok Tenemos tiempo Para matar a este Y hacer otra misión más Si Tenemos tiempo Vamos para allá Doblamos acá Wihi Me encanta Me encanta poder ir Haciendo misiones Rápidamente Eh Porque en un video De una hora Hacemos Diez mil millones De cosas Eh Avanzamos un montón En el juego Bajamos acá Bien Vamos a meternos acá A ver Quiero ver Más o menos Ok Ok Están todos juntos Eso no me gusta Nada Ok Vamos a ver Si vienen de a uno Ahí viene uno Eso hay que destruir Después seguramente Ahí está Creo que nadie me vio Creo Ok Esos no vienen Hay uno Dos No sé Hay muchos ¿Qué hacemos? ¿Destrozamos? ¿Saben qué Que tengo pensado hacer? Si Si Ustedes lo ven Yo lo veo Ahora Una granada No le hizo nada Venimos acá Listo ¿Ya está? Agarramos esto Agarramos esto Agarramos todo esto ¿Esto es mío? No, no Ok Tenemos una granada Para destruir ese camión La tiramos ahí abajo Listo Listo Agarramos plata Ah Ya era mío Me parece Bueno No importa Destruimos todo Por si las dudas Y Acá hay algo Que me pueda servir Bueno Plata en el piso Agarramos la plata Acá hay uno Uno de estos Tenemos cuatro ya No vamos en este auto Parece bueno ¿No? Bueno Medio destruido Pero No pasa nada Vamos a ir a hablar Con no sé quién Es que ya le habremos Hecho el daño Que necesitábamos Hacerle Venimos por acá ¿Hasta dónde? No tengo idea Igualmente este auto Está destrozado No me di cuenta Venimos por acá Son 200 metros Nada más Efe Objetivo Ratón izquierdo Disparar Ok Ok ¿Y a quién Tengo que dispararle? ¿De qué me hablan? ¡Ah! Tengo que destruir eso ¡Uh! Pero Justo con este auto De porquería A ver Vamos para allá No, no Es que no da más Este auto Papá Ok A ver Ahí tengo un auto ¿No? A este le tengo que dar No, no A ver Salimos de acá Porque va a explotar Es que teníamos El peor auto Habido y por haber Agarramos este Guarda, guarda, guarda Esperá, loco De porquería Esperá ¿Me mataron? ¡Uh! ¿Qué le pasa a ese loco? Ok, venimos por acá Yo no lo puedo creer A veces, eh Ok, nos metemos Acá adentro Ok Vamos por acá Me persigue toda la policía Encima A ver Si me puedo librar De la policía Sería buenísimo ¡Uh! Pero también Tienen una puntería Estos muchachos Vamos por acá Me pegaron justo En una goma En una llanta Venimos por acá ¡Guarda! 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 Ya sabía yo Ok, acá no Acá no tenemos salida Me van a terminar matando Lo veo Tú lo ves Yo lo veo Todos lo vemos Venimos por acá Otra goma más Que me reventó No puedo doblar Vamos para atrás Vamos por acá A ver Ok, ok, ok Bueno, acá podríamos Liberarnos Si tenemos la suerte De que no venga Ningún ¡Uy! ¡Pero me cachen! ¡Die! A ver, salimos de acá Vamos a correr un poco A ver si podemos escapar Acá estamos Acá escapamos ¡Uh! ¡Oh! Sí, era obvio Bueno 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 Era obvio A ver A ver A ver Estaba complicado Sí, lo sé Lo sé Lo sé Esperamos a que pase Un poquito A ver ¿Dónde nos deja Y qué tenemos que hacer? Porque después de todo Ese lío ¡Perdiste cinco mil! ¡Aaah! Ok, hablemos Habla con Nicky Burke ¿Cuál es Nicky Burke? A este Ok, hay que ir a hablar Con este Así que nos vamos Permiso Hay un auto acá Que puedo usar No, no Sí Entramos a este Está bien cuidadito este ¿Eh? 88 metros Estamos acá nomás Así que vamos a llegar ahí Así adelantamos un poco También en la historia Bajamos acá Cosa La forma, ¿eh? Esas son formas de manejar Venimos por acá Abrimos esto Tan, tan, tan Usted señorita Eh, papá Si Dale Ya tienes la atención De Carl Ha vuelto a la destilería Sweetwater Ok ¿Sabes cómo puede reaccionar Cuando entre? Es de esta gente Chiflada de las ciénagas ¿Cómo crees que va a reaccionar? Aún así Puede compensar Tenerle cerca Nadie conoce El Bayu como él El Pachu Joder, ya te digo Ok Eh Hay que ir No sé a dónde Así que salimos de acá Vamos a ir Porque me quedan Cuatro minutitos del video Así que vamos a aprovechar Vamos a ir a Apurando un poco Para que el próximo capítulo Empecemos de ahí Eh Vamos a mirar un poquito Cómo es la Cómo es la misión Venimos por acá Eh Ok Y acá tenemos que doblar A la izquierda Así que frenamos Doblamos Y acá tenemos que ir Todo derecho No No Ahí doblamos a la derecha Así que frenamos acá Y Hacemos una dobladita Un poquito Ahí está Y acá a la izquierda Doblamos Le pegamos derecho Guarda Guarda Acá no pasamos Ahí Acá doblamos a la derecha Ya casi llegamos Bueno Esto tampoco ayuda Y Paramos el auto Supuestamente Acá Lo vamos a dejar Atrás al auto Uh Me estaban viendo O sea que acá Ya tenemos la misión Espera Sentinela ¿Me estás cargando? Bueno Ya estoy en combate Así que Vamos a tener que jugárnosla Entramos por acá Hay que llegar ahí arriba Y matarlo a ese Recargamos Venimos por acá Agarramos plata Entramos Recargamos Vamos Recargamos Así vamos nosotros Uno menos Acá había uno, ¿no? Acá atrás debe estar Recargamos Eh ¿Dónde está este muchacho? Un sentinel ahí Que está escondido Ok Acá hay un arma Que me interesa Recargamos Y nos vamos Y nos vamos ¿Para dónde? Eh A ver ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos ahí? Es mi pregunta A ver Vamos a hacer una pausita acá Un segundo Y volvemos Y volvemos A ver Yo ya me perdí En que estábamos Pero Ah había que matar Al tipo este Ok, ok Vamos a matarlo Lo más rápido posible Eh Tenemos que agacharnos Y ir con mucho cuidado Ahí hay un A ver, a ver, a ver Acá hay uno Acá viene uno Acá viene uno Sácate Listo Uno muerto Vamos a agarrar la Uh ¿Cómo le veo? Vamos a agarrar la La cura de acá Ahí está Por lo menos tenemos una cura Eh Tenemos la vida completa Así que ¡Oh! ¿De dónde me ve? ¡Mentira! ¿Cómo me va a ver? Ah Porque hay una ventana No la vi A ver ¿Cuántos hay? Mmm Al que tenemos que matar Está ahí arriba Atrincherado ¡No! ¿Quién más? Acá arriba hay uno ¡Espera! Loco de porquería Vení, vení, vení Sí, sí, sí Asomala Uh Encima me pega Pero ¿Qué tiene este muchacho? Recuperamos A ver Dos Guarda, guarda Que viene otro Listo Recargamos No te la puedo creer Yo pensé que iba a ser Mucho más Más sencillo Subimos Bueno, es una final No va a ser sencilla la final Eh Quiero ver A ver si hay algo Que me pueda servir Allá hay un botiquín ¡Oh! Asomate Listo Listo ¿Cuántas balas tengo? Muy pocas Muy pocas Vamos a cambiar ¡Uh! ¡Espera! ¡Loco de porquería! Ok Ya no tengo balas Ok Agarremos esta Nos cubrimos Nos cubrimos Vemos un poquito Donde hay enemigos No hay Salimos Vamos rápido Acá tenemos Otra Que la vamos a tener que agarrar No nos queda Opciones Ay no te la puedo creer A ver Vamos por acá No me jodas Listo Ahí lo tenemos casi Ya casi lo tenemos Eh Ahí estamos Oh Lo mató Lo mató de una Pero espera No lo íbamos a meter Bueno Tenemos el negocio asegurado Eh Esperamos un cachito Hay que asignárselo a Burke Listo Vamos a asignarlo Han vaciado Han vaciado la destilería Está preparada Para tus chicos Ok Recuerdo que siga en pie Mis hijos están en camino Si le quitamos el matadero El puto Barbieri Tendrá que reaccionar Ok Esperamos Porque siempre acá hay una Hay un pequeño videito Esperamos Vemos de que se trata el videito Y ya terminamos Ya se me está yendo de tema Los tiempos ¿Cuánto vamos? Tres minutos Y no sé cuánto íbamos antes Cincuenta y pico de minutos íbamos O sea que debemos estar casi En la hora del video Una lástima A ver Civil irlandés Que rabe No se tomó todo ¿No? Ah Y no Si no sos italiano No llegas Vamos a esperar Eh Ta 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 Diario actualizado Tenemos negocio Alcol Ta 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 Socio ganado Sobornar a los policías Uno Eliminar zonas azules Favor obtenido Ganaste un favor Seguimos ganando favores Que no sé para qué sirven Eh Central de la policía Un socio de Burg Fiona Puede retirar a la policía De una zona Eso está muy bueno Podemos liberar una zona Y ya está Así que Hasta acá El video de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos mañana Con otro capítulo De qué De Mafia 3 Chau chau muchachos